Ahora se está conectando la gente Ok, vamos a tomar la foto entonces A la vuelta de 3 1, 2, 3 Y otra más por si acaso A la vuelta de 3 1, 2, 3 Gracias Bueno, damos comienzo entonces al conversatorio Me gustaría en primer lugar darles una bienvenida A todas las personas que hoy día se han conectado a esta instancia Saludar en primer lugar, por supuesto A las representantes, participantes Que hoy día van a ser parte de esta instancia Que es ya el último conversatorio de constituyentes Mujeres con Voz y Voto El día de hoy vamos a conocer la preocupación Intereses, participación De jóvenes, de organizaciones De, bueno, una gran variedad Que hoy día vamos a conocer de representantes jóvenes Me gustaría saludar en primer lugar A la representante De ONU Mujeres en Chile, Marínez Salamanca Y la representante Del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Claudia Mojica Así que muchas gracias Y bienvenidas, también saludar A nuestras representantes del día de hoy Las panelistas, que voy a decir solo sus nombres Porque después las vamos a conocer mucho más Que Magdalena, Belén, Josefa, Valentina Y también presentar preliminarmente A nuestra moderadora del día de hoy Que es Martina Orrego Martina Orrego es periodista De la Universidad Diego Portales Ella es directora y conductora De radio en los 40 Conduce el programa Página 40 Y produce y conduce Mujeres que Suenan Un programa muy bueno Que a mí les invito a conocer Es fundadora del proyecto audiovisual Son de calle en 13C Así que muy bienvenidos a todos y todas El día de hoy Gracias Fran Ahí por la bienvenida Por las palabras de introducción Yo quiero desde ya agradecer también Por esta invitación Es un honor para mí Y es también muy emocionante Ser parte de este sexto y último ya Conversatorio de este ciclo De constituyentes Mujeres con voz y voto Organizado en conjunto Entre ONU Mujeres Y también el programa De las Naciones Unidas Para el Desarrollo Así que antes también Ahí ya están todas nuestras panelistas Vamos a partir Con ambas representantes Justamente de ONU Mujeres Con María Inés Salamanca Coordinadora de ONU Mujeres en Chile Y también con Claudia Mojica Representante residente Del PNUD en Chile Así que bienvenidas ambas Partimos de inmediato con sus palabras María Inés Hola, muy buenos días Saludar, bueno Desde ONU Mujeres Nos saludó a este sexto conversatorio Sobre Giro y Constitución Que organizamos en conjunto Con el programa Naciones Unidas para el Desarrollo Y quiero agradecer A nuestras invitadas panelistas Magdalena Gardilich A José Farao Belén Ituarte Y Valentina Muñoz Que ya hemos estado En otros espacios Conversando de diversos temas De liderazgo Hemos hablado de feminismo Hemos hablado en distintos espacios Así que también es un placer Tenerlas nuevamente En esta actividad Que es muy importante También agradecer A Martina Orrego Periodista Que gentilmente nos apoya En la moderación de esta actividad Pero debo decir Invito a todas las personas A que conozcan Mujeres que suenan Que es una iniciativa Que estamos realizando En conjunto En Show de las Mujeres Y CityLab Y que Martina Lidera Y que estamos ahí Con ese podcast Con mujeres Muy poderosas De la música De América Latina Así que no se pierdan eso Porque creo que hemos hecho Realmente una joyita En conjunto Ahí de trabajo Bueno Hoy realizamos la última sesión Del ciclo de webinar Sobre género y constitución Pero debo decir que Este no es el último El último encuentro Porque he visto Como algunas caritas tristes Que dicen que Es el último conversatorio Pero la verdad Es que La idea es que Sea una semilla Para que continuemos La conversación Avancemos y profundicemos Un diálogo Que vamos a ir trabajando En conjunto Ahí con Claudia Mujica Del programa Nacional Unidas Para el Desarrollo En forma conjunta Con ONU Mujeres Para seguir avanzando Y profundizando El diálogo Lo que tiene que ver Con un proceso Constitucional Y bueno Para nosotros Ha sido muy importante La experiencia Y el diálogo Que se ha dado Hoy día En estos conversatorios Bueno La invitación De hoy día A conversar ¿Qué motiva A las mujeres jóvenes A participar En un plebiscito? ¿Cuáles son las barreras Que identifican Para la participación En este plebiscito? ¿Y en qué están trabajando? ¿Con quién? ¿Y quién es para motivar La participación? Que es el objetivo Fundamental Que hemos tenido En la organización De estos conversatorios Desde ONU Mujeres Hemos venido desarrollando Una línea de trabajo Y vinculación Con mujeres jóvenes Con niñas y adolescentes A través de distintos programas En Chile Por ejemplo Llevamos el programa Para la autoestima Y liderazgo De mujeres Que hemos trabajado Con varias de ustedes El programa Tu oportunidad Que busca el tema La inserción De no perder Los estudios De volver a estudiar De la incorporación También en el trabajo También trabajamos Junto con el Ministerio De Educación En su trabajo También para La prevención Del acoso sexual En la educación superior En universidades Y en centros De formación técnica Así que hemos estado Trabajando Con mujeres jóvenes Con estudiantes Con el movimiento Feminista Estudiantil También con distintos espacios Y que esperamos Que este espacio De discusión En torno a la constitución También traiga Algunos puntos Que hemos conversado En distintos espacios Anteriormente En el marco También del confinamiento A causa del COVID-19 Realizamos un ciclo De conversaciones Que llamamos Juntas en cuarentena Y ahí tuvimos Y ahí tuvimos la posibilidad De tener un diálogo Bien interesante En un contexto Bien difícil Hoy día Hablamos con mujeres Jóvenes Sobre sexualidad Participación Identidad Y otros temas Que ciertamente Nos hablan De una sociedad Distinta A la que hoy Se vive En este país Esos son también Temas que en este ciclo De conversaciones Surgieron Como temas Constituyentes Temas que también Se han expresado En las movilizaciones Sociales Desde el 2006 En adelante Y con más fuerza El 2011 Y el 2019 Déjenme un espacio También para hablar Un poquito De generación No, para este lado De generación Igualdad Que es una campaña Que está ayudando ONU Mujeres Y con más agencias De Naciones Unidas Que en el cumplimiento De los 25 años De la plataforma Acción de Beijing Que este año Se cumplen Estos 25 años Que es una invitación También a reflexionar A ver En qué espacio Estamos avanzando Cuáles son aquellas Áreas Donde todavía Tenemos brecha Cómo podemos Trabajar En alianza Para poner fin A la violencia Atender los temas Del cuidado Del trabajo doméstico No remunerado En fin Varios temas Que están Dentro de las Dos esferas De la plataforma Acción de Beijing Y que hemos estado También en diálogo Con muchas de ustedes Desde la mirada De la juventud Cómo vemos Los avances Que han existido En estos 25 años Y dónde tenemos Que acelerar También El paso Y la velocidad Para lograr Cerrar las brechas ONU Mujeres En este marco Nos hemos propuesto Reunir a nuevas generaciones También de activistas En favor de los derechos De las mujeres Con las defensoras Y los defensores De la igualdad De género Con las personas visionarias Que fueron indispensables En la creación De la plataforma Acción de Beijing Hace más de dos décadas Y lo que vemos Que el cambio real La conclusión Es que ha sido muy lento Y también lo ha dicho También el secretario General De Naciones Unidas Y hoy día Él ha hecho un llamado Incluso Para evitar Los retrocesos Y para también Evitar también Esas corrientes Que van impidiendo Los avances De los derechos De las mujeres El momento de hoy día Nosotros En este conversatorio Queremos hacer un llamado A promover la participación A promover la participación De las mujeres jóvenes Distintos sondeos De opinión Coinciden que las mujeres Están Tal vez menos informadas Que los hombres Respecto al proceso Constituyente Y que son más cautelosas Que los hombres Respecto A la influencia Del COVID A la hora de votar Entonces También ahí Tenemos que eliminar Algunas barreras Y ahí ustedes son Digamos Como embajadoras Fundamentales De poder amplificar Esa voz Para llamar Por la participación Hoy día Chile Sabemos Se enfrenta Un desafío De establecer Un nuevo pacto social Que demanda Una nueva constitución Y que en ningún caso Debe ser esta constitución Neutral al género El contenido Y diseño De una constitución Puede empoderar Tanto a las mujeres Como a los hombres Mediante la inclusión De la igualdad de género Y la inserción De las mujeres En todas las esferas De la vida Asegurar la eliminación De la violencia Basada en el género El avance En los derechos De las mujeres Permite crear Una sociedad Más democrática Incluyente Incluyente y próspera En definitiva Para concluir La participación De las mujeres Y su nivel De inserción Potenciará Una democracia Paritaria Y es tarea De todas Y todos Que este proceso Se ha llevado Más allá Para así Asumir un compromiso Constitucional Renovado Y una Responsable Implementación De los derechos De las mujeres En la nueva Carta magna Que cumpla Con los estándares Internacionales Más altos Que promueva Los derechos De las mujeres Y la igualdad De género Así que Bueno Muchas gracias Y espero Que el diálogo De hoy día Sea muy activo Como son Ustedes siempre Y que nos entreguen Harto insumos De análisis Y recomendaciones También para el proceso Y de qué forma Naciones Unidas Puede acompañar Este desafío Muchas gracias Ahí está María Inés Salamanca Coordinadora De Un Mujer de Chile Y ahora Queremos escuchar También a Claudia Mojica Representante Residente Del programa De las Naciones Unidas Para el Desarrollo Claudia Gracias Martina Muy buenos días A todas Y todos Les damos Una cordial Bienvenida Como decía María Inés A esta actividad Con la cual Cerramos el ciclo De conversatorios Constituyentes Mujeres Con voz y voto Que estamos organizando Entre PNUD Y ONU Mujeres Han sido ya seis Encuentros Con este Todos muy enriquecedores Nos hemos reunido Con mujeres trabajadoras Con representantes De sociedad civil Académicas Mujeres de pueblos indígenas Y con expertas internacionales Y el día de hoy Como ya lo sabemos Escucharemos Las voces De las mujeres Jóvenes Un grupo muy importante Que además Representa Una generación Altamente Movilizada En el ámbito público Y también Una generación Que se declara Abiertamente Como feminista Al mismo tiempo Ya lo mencionaba María Inés También es una generación Que ha registrado Una disminución En su participación Electoral Y es por eso Que escucharlas Y conocer De las acciones Estrategias Las que están Impulsando a ellas Nos parece Altamente relevante En este momento En este conversatorio Tenemos De verdad La alegría Y el privilegio De contar Con cuatro Grandes panelistas Magdalena Gardelich José Faraos Belén Ituarte Y Valentina Muñoz De verdad Le damos Muchas gracias Por haber aceptado Nuestra invitación Y sobre todo Por la oportunidad Que nos dan De poder aprender De sus conocimientos De sus experiencias Me gustaría también Mencionar En el contexto De este conversatorio Que en PNUD Venimos trabajando Desde hace Ocho años Con Comunidad Mujer En una de las que es Nuestra iniciativa Más queridas La Escuela de Mujeres Jóvenes Líderes Que es también Muy memorable Para mí A nivel personal Ya que fue El evento público El primero En el que participé A mi llegada A Chile Y a la oficina De PNUD Y justamente Josefa Que nos acompaña El día de hoy Fue una de las participantes En nuestra escuela A partir de esta experiencia Hemos visto Muy de cerca El compromiso Y la capacidad De acción De las mujeres Jóvenes Así también Como el desarrollo Que han tenido A nivel conceptual Y político Y es por ello Que nos complace Tanto poder cerrar Este ciclo Con ustedes Además Todo esto Está alineado Con los objetivos De la Agenda 2030 De Naciones Unidas Para el desarrollo Sostenible Y su aspiración Global De no dejar A nadie atrás Esto Fortaleciendo Las instituciones Y promoviendo La participación De mujeres Y hombres En el desarrollo En condiciones De igualdad Y es dentro De este mismo marco Y atendiendo A la baja participación Electoral Que ha sido registrada En los últimos años Particularmente Entre los Y las jóvenes Que estamos buscando Justamente Promover la participación De las mujeres Y en el caso De PNUD Estamos lanzando La campaña Titulada Vota por todas Que espero Que muchas De las personas Que están conectadas Hoy ya Hayan podido Ver La pueden Consultar En la página web Del PNUD Y en nuestras redes Es una campaña Que lanzamos Con mucho entusiasmo Y puedo decir También Con mucha emoción Para motivar Que las mujeres Voten En las distintas Elecciones Que el país Tiene por delante Un ciclo electoral Muy importante Que está por iniciarse Con este plebiscito Del próximo 25 de octubre Un plebiscito Que como sabemos Presenta Una oportunidad Histórica Para que la ciudadanía Pueda participar Y pueda decidir El rumbo Que tomará el país En materia Constitucional Esperamos Les hacemos La invitación A todas Y todos ustedes Que nos acompañan Hoy Para apoyarnos En difundir Esta campaña Vota por todas Y así Promover el ejercicio Del derecho Al voto Arduamente Conquistado Por las mujeres Y también Motivar A otras personas A ser parte De este proceso Y con esto Les agradecemos Una vez más Su participación En este ciclo De conversatorios Si me lo permiten Quiero agradecer A mi equipo Del PNUD Particularmente Elizabeth Guerrero Marcela Ríos Que han hecho posible Que esta alianza Con una mujer Se hiciera realidad Agradecer A María Inés Salamanca Y a su equipo A todas Nuestras excelentes Panelistas Pero también A todas las personas Que se han conectado En este proceso Esperamos Que las ideas Que han sido expuestas Y por supuesto Las ideas Que estamos A punto De escuchar Esta mañana Puedan ser De beneficio Para motivar La participación Ciudadana Y en particular La participación De las mujeres En estos importantes Procesos democráticos Que están por venir Para el futuro Del país De nuevo Muchas gracias Gracias entonces Claudia Mojica Y después de estas palabras De ambas representantes Vamos a pasar A presentar A nuestras panelistas Que yo creo Que la mayoría Ya las conocen Pero vamos a partir Por Magdalena Garvilich Creo que lo dije bien Fundadora De la organización Creciendo Juntas También estamos Junto a Josefa Araos Escritora De los libros De Lulú También tan linda Y tan solita También está Con nosotras Belén Y Tuarte Coordinadora Del área De género De Tremendas Y también Valentina Muñoz Que es presidenta De Amuji Chile Bienvenidas Todas chicas Bienvenidas también Que nos están Acompañando A esta hora Y desde ya Dejo echar la invitación Para que puedan Ser parte De esta Conversación A eso A eso vinimos Y pueden hacerlo Dejando preguntas Justo allá abajito También En la parte De preguntas Y respuestas Para que podamos Ir abriendo La conversación Vamos a partir Por supuesto Cada una De nuestras Panelistas Nos va A conversar Desde Desde su Punto de vista Desde su Experiencia Desde sus Diferentes Acciones Vamos a hablar De este De este momento Histórico En el que estamos Y justamente De cómo Nos vinculamos Las mujeres Jóvenes En este caso Con este Proceso Constituyente Ya estamos A poquito Más De una Semana Así que Vamos a partir Magdalena Partimos Contigo Para que Podamos A partir Esta Conversación De Mujeres Con Voz Y Voto Bueno Muchas gracias Por la Invitación Me alegra Mucho Que estén Escuchando La voz De Mujeres Jóvenes Para lo Que es El Proceso Constituyente Bueno Me gustaría Partir Comentando Un poco La Importancia Que tiene El Proceso Constituyente En Lo Que Significa La Participación De Las Mujeres Yo Creo Que Esta Es Una oportunidad Históricamente Muy Grande Para Grupos Que han Sido Históricamente Relegados Tales Como Las Disidencias Sexuales Los Pueblos Originarios Personas En Situación De Discapacidad Y Mujeres En Especial Creo Que En Este Proceso Constituyente Por fin Las Voces De Las Mujeres Van A Ser Escuchadas Y Con Ser Escuchadas No Me Reciero A Que Recién Las Mujeres Van A Sacar La Voz Porque La La Sacan Hace Rato Sino Que Van A Ser Escuchadas Para El Proceso De Constitución De Normas Constitucionales Entonces Creo Que A Través De Esto Se Puede Formar Una Sociedad Más Democrática Más Igualitaria Y Una Igualdad Real Que No Quede Solo En El Papel Sino Una Igualdad Que Se Vea En Las Oportunidades Que Se Nos Dan A Las Mujeres En Que Se Nos Considere Igual De Capaces Que Los Hombres Bueno Eso Un Poco Creo También Que En El Ámbito Jurídico Se Puede Hacer Un Cambio O Sea Si No Me Equivoco Acá Tres De Las Panelistas Estudiamos Derecho Josefa Y Belén También Creo Que Estudian Derecho Y Nos Podemos Dar Cuenta Como Estudiantes De Esta Carrera Que La Mayor De Textos Jurídicos Como Bastante Progresiva Y Que Va Como Bastante A la Vanguardia Y Aún Así Los Textos Que Generalmente Leemos Son Escritos Por Hombre Y Esto Es Porque Antiguamente Y Aún Son Los Hombres Quienes Están Haciendo La Política Y Las Voces De Las Mujeres Están Siendo Muy Poco Escuchadas Entonces Yo Creo Que En Este Proceso Constitucional Tenemos La Oportunidad Para Ser Escuchada De Hecho Ayer Bueno Leía Un Texto De Alessandri Con Respecto A La Comisión Hortúzar Y Alessandri Afirmaba Que La Vida Pública Estaba Solo Debería Estar Solo Resguardada Para Hombres Virtuosos Entonces Yo Aquí Como Hombres Y Virtuosos O O No Hace Alusión A Las Mujeres Quise Suponer Que Con Hombres Se Refería A Hombres Y Mujeres Y Que Él O Cierta Comunidad Política Consideraba Como Correctas Para Pertenecer Al Ámbito Público Entonces Generalmente A la Mujer Se Le Ha Dejado De Escuchar En Lo Que Es La Constitución De Norma Constitucional Así Que Bueno Yo Creo Que Por Fin Podríamos Como Ponernos De Acuerdo Como Comunidad En Generar Las Normas Que Queremos Que Regulen Y Permien Las Leyes Con Las Que Queremos Que Se Nos Regule A Nivel Nacional Ahora Escuchemos También A Belén Belén Y Tuarte De Tremendas Hola Sí Bueno Muchas Gracias Por La Invitación La Verdad Agradecemos Los Espacios Que Se Dan Para Escuchar A Los Jóvenes Que Son Pocos Y En General Son Espacios Autocreados Por Los Jóvenes Para Abrirnos El Poco Espacio Que Tenemos Entonces Estamos Muy Gracias Porque Nos Invitaron Y Primero Les Voy a Contar Un Poco Que Yo Vengo En Representación de Tremenda Y Bueno Para Los Que No Saben Lo Que Es Tremenda Es Una Fundación Que Visibiliza Y Conecta Los Talentos Consentivos Estamos Activos En Todas las Causas Sociales Que Nos Conciernen Y Buscamos El Empoderamiento Femenino Para Que Las Niñas Sepan Desde Temprana Edad Lo Que Valen Y Todo Lo Que Pueden Llegar A Lograr Y Relacionado Con El Proceso Constituyente Y Ligándolo Un Poco Con Los Jóvenes Creemos Que Además De Las Mujeres Una Un Grupo Social Que Ha Sido Que No Se Ha Visto Muy Representado Son También Los Jóvenes Y Es Un Poco Extraño Que Fuimos Nosotros Los Que O Gracias a Nosotros Que Tenemos Esta Oportunidad De Crear El Proceso Constituyente Porque Fueron Los Estudiantes Secundarios Los Que Comenzaron La Revolución Del Estallado Social Y No Estamos Viéndonos Muy Representados En Esto Los Estudiantes Secundarios No Pueden Votar Entonces Creemos Importante La Participación De La Juventud En Los Cambios Porque Al Final Los Jóvenes De Hoy Van A Ser Los Líderes De Mañana Entonces Como Tremendas Buscamos Siempre Empoderar Desde La Juventud Y Desde Todos Los Valores Que Ella Posee Que La Juventud Posee Entonces Eso Y Además Ligando Lo Que Lo Que Dijo La Mane Creemos También Además De Una Constitución De Jóvenes Para Jóvenes Una Constitución De Mujeres Para Mujeres Históricamente Han Sido Escritas Por Hombres De De Original De La Constitución Del 80 El Artículo Primero Hablaba De Hombres Y No De Personas Que Tuvo Que Se Reformado Más Adelante Entonces Creemos Muy Importante Abrir Espacios De Participación De Aquellas Que Que No Han Sido Escuchadas Que No Han Sido Tomadas En Cuenta No Porque No Porque No Querían Sino Porque Así Era Como La Sociedad Pensaba Que Tenía Que En El Proceso Constituyente Es 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 Para Una Sociedad Más Igualitaria Y Así Puedo Asegurar La Participación Efectiva De Las Mujeres Y Jóvenes Y No Solo Quedernos En El Discurso De Igualdad Sino Que Asegurar Espacios Donde Realmente Puedan Participar Donde Realmente Se Puedan Expresar Todas Sus Opiniones Todos Sus Intereses Y Y No Igual Qué Importante Lo que Decías Belén De Que En Realidad Este Cambio Como Parte Parte Justamente Desde Desde Los Jóvenes Desde Ahí Se Impulsa Todo Así Que Es Más Relevante Que Nunca Y Más Simbólico Que Nunca También Esto Que Nos Convoca Esta Mañana Josefa Araos Josefa Desde Tu Primero Agradecer También La Invitación Y A Todas Las Personas Que Nos Están Viendo En Este Momento Estos Últimos No sé Año Y Medio Dos Años Creo Que Para Todas Han Sido Súper Intensos Porque Nuestra Vida Cambió Radicalmente Durante El Último Tiempo Como Señal Claudia Me Ha Tocado Participar Ya En Varias Actividades Relacionadas Con Este Mundo Más Público Participé En La Escuela De Comunidad Mujer Y El Programa Las Naciones Unidas Para El Desarrollo La Fran Me Invitó También A Participar En La Consulta Que Se Hizo De Juventudes En Enero Y Claro Y Uno Le toma El Peso También A Este Adultocentrismo En el que Vivimos En el fondo Vivimos En una Sociedad Que Es Patriarcal Y Que Además Es Adultocentrista Entonces Tenemos Una Constitución Que No Solo En la Cual No Solo Somos Invisibles Sino Que Además Fue Hecha En Dictadura Y Esta Es Una Oportunidad Histórica De Desechar Este Texto Que Mantiene Todavía Estos En Claves Autoritarios De La Dictadura Tengo Muchas Expectativas También Del Proceso Constituyente Sobre Todo Lo Relacionado A Nosotras Como Mujeres Y Los Niños Y Adolescentes Creo Que Esto De Darse Desde Dos Pilares Que Son El Reconocimiento Formal De Nosotros Nosotras Y Nosotres En La Constitución Y Además De Nuestra Participación Esta Sería La Primera Constituyente Paritaria En El Mundo Lo Lo Cuál Es Importantísimo Si es Que Gana La Convención Constitucional Así Que Vayan A Votar En 25 Y También Algo Que Nos Llama Mucho La Tensión Y Porque Hemos Sido Excluidos También De Estos Debates Porque Se Nos Entiende Como Personas Como Activistas Como Líderes En Potencia En El Fondo Que Vamos Eventualmente A Ser Líderes Que Vamos Eventualmente A Hacer Un Cambio Pero Tenemos Que Esperar Y Esperar A Qué También Uno Se Pregunta O sea Basta Con Ver No Sé El Sondeo Que Hizo Otra Vez El Diario La Segunda Sobre Los Posibles Constituyentes Y Claro Nos Damos Cuenta De Que Las Juventudes No Están Representadas Porque Recordemos Que Según La Juventud Sacaba A los 29 Como Nos dijo La Fran El Otro día Y Claro Los Y las Jóvenes No Estamos Presentes En esos Sondeos Estamos Presentes Quizás Para Haber Iniciado Sobre Todos Los Secundarios La Revuelta Social Pero En El Proceso Más Formal De Un Nuevo Texto Constitucional No Están Presentes Y Ahora Tenemos Que Preguntarnos Y Cuestionar También Interpelar Al Poder Y Decir Cómo Los Involucramos También Cómo No sé En el Caso De Los Niños Ni Adolescentes Habrá Mecanismos De Consulta Para Elles Van A Poder Hacerse Parte Porque Ya Es Efectivo Que No Cómo Lo Hacemos Para Plasmar Sus Intereses Sus Deseos Y Sus Derechos En Un Nuevo Texto Constitucional La Través Leía Un Texto Precisamente De Marcela Ríos En Donde Decía Que No Podemos Hablar De Democracia Si No Estamos Todos Y Todas Presentes Porque Quién Mejor Que Nosotros Los Grupos Oprimidos Para Representarnos A Nosotros Mismos Estamos Hablando De Que En Este Momento El Poder Hegemónico Está En manos De Los Hombres Heterosexuales Blancos Representando Prácticamente A Toda La población Nos Representan Realmente Entonces Eso Creo Que Este Proceso Constituyente Nos Abre La Posibilidad De Desechar Esta Constitución Hecha En Dictadura Y Además De Cuestionarnos Quién Tendemos Por Poder Y Quién Tiene El Poder En Este Momento Valentina Muñoz Presidenta De Amuji Ahí La Chica Rosadita Vale Cuéntanos Ahora Tú Cómo Ves Justamente Este Proceso Muchas Gracias También Por La Invitación Bueno A Diferencia De Las Otras Panelistas Yo No Estudio Derecho Soy La Única De De Yo Estoy Estudiando En Cuarto Medio Entonces Soy Estudiante Secundaria Yo Voy a situarme Más Desde esa Parte Porque Siento Que Las Chicas Como Que Ya Pusieron Todo Desde Sus Leyes Y Yo Puedo Poner Mi Experiencia Como También Hablando Un Poco De Amuji Que Es La Asociación De Mujeres Jóvenes Por Las Ideas Y Somos Una Organización Sin Fines De Lucro Que Busca Reducir La Brecha De Género Desde Protagonismo Como Usuarias Como Su Protagonismo En El Voluntariado En Las Que Son Niñas Y Adolescentes Quienes Gestionan Todas Las Actividades Hacia Sus Pares Tenemos Una Modalidad Que Llamamos De Niñas Para Niñas Y La Gracia Es Que Nosotras Buscamos Entregarles Las Herramientas Necesarias Para Que Se Estaquen En Áreas Con Alta Brecha De Género Y Bueno Esto Es Adultocentrismo También Lo Es Y Tenemos Que Atacar Ahí Y De hecho Yo También Participo De La Alianza Mi Voz Cuenta Que Es Una Alianza Que Hicimos Desde Amuji Tremendas UNICEF Defensoría De la Niñez Ha sido Una Alianza Muy Grande Ojalá Nos sigan En Instagram Mi Voz Cuenta 2020 Y Lo Que Hacemos Es Promover La Participación Efectiva De Niños Niñas Y Adolescentes Y Hemos Tenido Como Este Proceso De Decir Pucha De Nuevo Vamos A Tener Un Montón De Adultos Que Ya Pueden Saber Mucho Pueden Tener Todas Sus Leyes Y Cosas Pero Vamos A Tener Adultos Hablando De Los Derechos De Los Niños De Los Problemas De Los Niños Es Como Alguien Quiere Pensar En Los Niños Es Muy Cuántico Porque De hecho Para Mí No Tiene Que Ver Con Un Tema De Representación Sino Precisamente Con El Echo De Que No Necesitamos Ser Representantes Necesitamos Empezar A ser Protagonistas Y Nos Piden Que A los 18 Años Sepamos Votar Sepamos Informarnos Que Prácticamente Se nos mete Un chip De Participación Ciudadana Cuando Desde Super Chiques A Muchas Les Dicen Que No Pueden Hablar En La Mesa Perdón La Alergia Entonces Yo creo Que Ahí Va El Punto En Decir Que Hay Un Montón De Cosas Que Vamos A Seguir Replicando En Este Proceso Constituyente Así Como En Su Momento No Se Incluyó A Las Mujeres En Este Momento Tampoco Se Está Incluyendo A Niños Y Adolescentes Creo Que Ahí Está El Foco Principal Y Ya Más Digitales Con Una Perspectiva De Género Los Derechos Digitales Hasta Este Momento Se Han Incluido Prácticamente Solo Como Tratados O Pequeños Acuerdos Y Los Derechos Digitales Hay Que Recordar Que También Son Derechos Humanos Y Si Seguimos Dejándolo De lado Como Si Fue Un Mundo Paralelo Vamos A Conseguir Derechos Digitales Y Nuevamente ¿Quiénes Los Van A Tener? Hombres Blancos Heteros Tenemos Que Hacer Que Estos Derechos Sean Probablemente Los Primeros Derechos Que Tengamos A Nivel Inclusivo Y Equitativo Eso Gracias Vale Reispero La Invitación Para Todos Y Todas Quienes Nos Están Acompañando Que Pueden Desde Ya Dejar Sus Preguntas Ahí Las Vamos A Estar Leyendo También Y Quiero Abrir De Inmediato La La Conversación Rescatando Un poco Lo que Decía Valentina ¿Qué Es Lo que Falta En Cosas Concretas Para Que Justamente Se Incluya A Las Mujeres A Jóvenes Y A Los Jóvenes También En Este Proceso Porque Efectivamente En La Práctica Es Muy Invisible Las Mujeres Jóvenes Sobre Todos En Cosas Concretas Es Muy Invisible Parto Haciéndoles Esa Pregunta Desde Su Activismo Cada Una ¿Qué Se Puede Hacer De Manera Concreta Y ¿Qué Debemos Hacer O ¿Qué Debemos Exigir En Estos Tiempos Para Que La Voz Sea Escuchada En Parte Primero Que Todo Yo Creo Que Votar Convención Constitucional Y No Convención Mixta De Partida Porque La Mixta No Asegura La Mixta No Es Paritaria O sea La Mixta Asegura Un 25% De Participación De Las Mujeres Versus La Otra Mixta No Quiere Decir Que sea Mixta De Sexo Que Como Que Quede Súper Claro Eso Porque Yo Creo Que Hay Un Porcentaje Que Puede Prestarse A Confusión Claro Mixta Significa Que El 50% Va a ser Como Personas Que Sean Representantes De La Ciudadanía Y El Otro 50% Van A ser Senadores Diputados Y Electos Y De hecho El Congreso Ya Está Formado Por Si No Me equivoco Un 77% De Hombres Entonces La Mixta No Asegura Paridad En La Constitución O sea En La Creación De Esta Nueva Constitución Bueno Yo Primero Que Todo Creo Eso En Segundo Lugar Yo Creo Que Falta Información Que Esa Información Esté Al Alcance De Todas Las Personas O sea Yo Considero Que Al Día De Hoy O sea Que Las Mujeres No Anime A Hacer Política Es Un Privilegio Un Privilegio De Algunas Que Podemos Acceder A Ciertos Recursos Políticos Ciertos Recursos Educacionales Que Tenemos Una Red De Apoyo Que Nos Dice Saquen La Voz O sea Yo Toda la Vida Tuve A Mi Mamá Diciéndome Que No Me Quedara Callar Frente A Lo Que Tenía Que Estudiar Porque Los Estudios Me Mujeres Esta Posibilidad De Hacer Política De Constituir Leyes De Involucrarse En La Creación De Normas Por Otro Lado Con Lo Que Se Refería A La Vale De Los Derechos Del Niño Y Que Se Eligen Representantes Para Como Legislar En Torno A Los Derechos Del Niño Se Me Venía A La Cabeza Ahora Una Cosa Que Me Me Se va Un En Chile Ninguna Ley Va Dirigida A Solucionar Las Problemáticas Que De Las Niñas O sea Ninguna Ley Las Niñas Son Muy Invisibilizadas Porque Son Consideradas O en El Grupo De Las Mujeres Que Ya Es Un Grupo Que Comúnmente Ha Se Dejado De Lado Y Si no Están Como Bajo El Grupo De Niños Que También Es Un Grupo Que Se Dejado De Lado Porque No Es Considerado Sujeto De Derecho Sino Que Sujeto De Protección Entonces Ya Se Les Discriminan Por Ser Mujeres Por Ser Niñas Entonces Ya Está Muy Relegante Yo Creo Que En Este Nuevo Proceso Constituyente Las Niñas Tienen Que Ser Consideradas Tienen Que Dirse Sus Voces Hay Muchas Niñas Con Opiniones Muy Válidas Bueno Yo No Conté Pero Yo Tengo Una Niños Y Niñas Que Están En Hogares Del Sename Y Niñas Que Están En Hogares Del Sename Y Bueno Yo Ahí Veo Mucho Potencial En Las Niñas Pero Que Son Niñas Que Finalmente No Tienen Oportunidades Porque El Estado Que Debería Darles Estas Oportunidades No Se Las Da Y Sigue Vulnerando Sus Derechos Entonces Hay Niñas Con Mucho Potencial Pero Que Finalmente Cuáles Son Sus Expectativas Terminar Octavos Básicos Sin Desmerecer Lo Que Es Terminar Octavos Básico Claramente Pero Nunca Han Soñado Con Ir A La Universidad Hay Un Caso De Cientos De Niñas Con Las Que He Trabajado Que Fue A La Universidad Entonces Siempre Como Que Son Dejadas De lado O Si Después Las Niñas Tienen Malas Conductas En Los Hogares Pese A que Son Niñas Muy Capaces Se me viene El Nombre Ahora De La Diario O sea Una Niña Muy Capaz Muy Seca Que Tiene Ideas Le Gusta Emprender Le Gusta Salir A Vender Cosa A La Calle Pero Como Se Porta Mal La Tiran Para Al La Como Que La Segregan Del Grupo Entonces Bueno Creo Que Las Políticas Públicas Tienen Que Ir Orientadas Actualmente A Solucionar Ya Sea Por Un Lado Las Problemáticas De La Niña Y Escuchar A Las Voces De Las Mujeres Bueno El Fin De Semana De hecho Fue El Día Internacional De La Niña La Igualdad De Género Parte Desde Como Nos Guían Desde Como Nos Crían Desde Como Nacemos Desde El Entorno Que Nos Muestran Les Dejo La Palabra También Al Resto De Las Chicas Hablando De Esto De Qué Cosas Concretas Puntuales Se Deben Hacer Para Esta Inclusión Totalmente De Acuerdo Con Todo Lo Que Dice La Manny Y Creo Que Una Acción Concreta Que Se Tiene Que Tomar A Mi Parecer Es Incluir El Voto De Les Adolescentes Creo Que Seguir Esperando Que Gente Que Nos Representa Empiece A Tomar Acciones Por Nuestras Problemáticas Es Un Poco Ingenuo De Nuestra Parte Yo Bueno Les Voy A Contar Estudio En El Liceo Carmela Carvajal Yo El Año Pasado Salte Torniquete Nos Tomamos El Colegio En Septiembre Y Se Acabó Chile Yo Nunca Más Volví Al Colegio Porque Después Empezó La Pandemia Fue Como Que Era Como Que Tomamos Una Decisión Y Lo Dimos Todo Y En Este Momento Como Que Cuando Dijeron Que Iba Haber Un Proceso Constituyente El Primero Que Era Abril Ninguno De Nosotros Podía Votar Y Era Así Como Hicimos Todo Esto Perdimos Tercero Perdimos Cuarto Y No Lo Cambiaron A Octubre Y Por Dos Meses Yo Puedo Votar En Este Momento Pero ¿Y qué Pasa Con El Resto De Mis Compañeres Que Si También Se Echaron Tercero Se Echaron Cuarto Y Lo Dieron Todo En La Lucha Y Ahora No Pueden Votar Y Nuestras Demandas Que Son Por Las Que Estamos Movilizándonos El Año Pasado ¿Dónde Van A Quedar Plasmadas También Se Han Hecho Un Montón De Movimientos En Este Periodo Como Preconstituyente Por El Voto Adolescente Por El Voto Juvenil Y No Han Pescado Y Nos sale La Tele Y Nos salen Los Diarios ¿Por qué? Porque Seguimos Viendo Este Sistema Adultocéntrico En el que Todo está hecho Por y para el adulto Entonces las cosas de los niños son como ay qué lindo lo que están haciendo los niños y cuando pedimos cosas ya no hay cámara Entonces es muy acuático encuentro yo como de hecho fue lo primero que pensé cuando vi como el lema como de mujeres con voz y voto y yo dije wow voy por las mujeres con voz pero sin voto muy acuático yo creo que lo principal para mí es cómo podemos estar poniendo responsabilidad penal a les niñes decir que un niño de 14 años puede responsabilizarse por matar a alguien y no puede responsabilizarse por dar su opinión ahí está lo que hay que pensar justamente nos hacían una pregunta Belén Cornejo siento que las niñas suelen ser dejados de lado y que gran parte de esta problemática se debe a que no son votantes cuál es la opinión sobre el voto en menores de edad ahí Valentina está dando la suya oye vale aprovecha de preguntarte porque se supone y esto nunca lo vamos a saber porque no hay una imagen que justamente fue una mujer y del Carmela Carvajal la primera en saltar el torniquete ¿fue? Sí totalmente nosotras nos tomamos el liceo en septiembre a principios de septiembre y saltamos con el torniquete como el 2 el 3 y claro después ya fue como que se hizo masivo pero nosotras después decíamos como tuvimos una idea muy buena ahí está entonces cuéntenme también el resto de las chicas hablando sobre esto del voto en menores de edad que creo que es tan relevante y tan importante como decía Valentina claro los menores de edad puedes tener 14 años para ser responsable de delitos pero no para votar yo también estoy muy de acuerdo con el voto de menores de edad en particular de 16 en adelante que es el estándar internacional en el fondo de voto porque claro estas son precisiones como de las que yo tampoco me había dado cuenta y escuchando a la defensora de la niñez lo tomé más en consideración que es que sí efectivamente uno tiene responsabilidad penal desde los 14 pero no es la misma que la de una persona adulta entonces hay que hacer como este intermedio de desde qué edad y la evidencia demuestra en el hay un oficio que encuentro brillante la defensoría de la niñez en donde también analizan desde una perspectiva neurocientífica por qué se debería votar desde los 16 años y así como medidas concretas tal como mencionaba las chiquillas antes creo que la educación es clave la educación en asuntos cívicos porque claro acá somos tres que estudiamos derecho y para nosotras es casi como una obviedad todo este sistema todo el proceso constituyente porque lo vemos y hablamos de esto todo el día como que no sé ustedes pero yo siento que estoy como obsesionada con el proceso constituyente como que pienso todo el día en eso y me preparo todos los días casi como con cardio para ir a votar el 25 pero uno sale de esta burbuja de privilegio y te das cuenta de que la mayoría de las personas tampoco entiende el proceso entonces ¿cómo te vas a hacer parte si no lo entiendes? eso en primer lugar en segundo lugar creo que es importante también entender que esto no se acaba el 25 que hay muchas cosas que debemos seguir disputando después de este plebiscito de entrada y como una cuestión más técnica que es que todavía no hay un reglamento de la convención porque la van a hacer ellos mismos y de ahí empezar a presionar también por estos mecanismos de consulta que existan comisiones para la niñez por ejemplo para empezar a trabajar desde esa perspectiva con niños niñas y adolescentes precisamente ¿qué más se me ocurre? cuestionar interpelar también como la distribución del poder en la constitución hay muchas expertas también que recomiendan en el proceso constituyente incluir la paridad de género en muchos otros en los demás poderes del Estado también y eso ¿qué opinan ahí Magdalena también y Belén desde estas cosas concretas desde desde lo concreto creo que es muy importante que nuestra generación funciona mucho con referentes vemos gente que nos inspira y vemos que se puede lograr como por ejemplo en Tremendas la fundadora es la Julieta Martínez y uno la ve apropiándose de tantos espacios que siempre han sido de hombres adultos y eso te inspira y inspira a muchas niñas entonces es muy importante tanto culturalmente tomarse estos espacios históricamente dominados por los hombres y cambiar esta historia que escribieron los hombres desde el ejemplo empezar a abrir espacios donde se escuche a los jóvenes y no desde este ninguno amoroso como ay qué lindos los jóvenes que tienen voz que quieren participar sino como escucharlos como reales agentes de cambio porque como decía la Josefa somos agentes no somos agentes en potencia somos efectivamente agentes de cambio y lo demostramos en este estallido social entonces es muy importante valorar todo lo que los jóvenes tienen para aportar al proceso si al final somos jóvenes hoy pero seremos adultos mañana entonces es importante escuchar a la juventud y como a las mujeres hay que escucharlas desde las mujeres a los jóvenes hay que escucharlos desde los jóvenes desde la representación de adultos que piensan o que creen pensar como jóvenes entonces eso y también hay que empezar un poco a cambiar la mirada de que las mujeres son malas libres está este constructo social de que somos muy sentimentales somos muy vulnerables y eso es efectivamente lo somos pero eso no es una no es una dificultad es una cosa que podemos usar en beneficio de todos estos procesos de política todos estos cargos públicos importante este nuevo liderazgo más humano más cercano más sentimental es importante y muy valioso también para todos los procesos y todas las cosas que queremos generar tanto desde la juventud como desde las mujeres entonces y esto también se puede abarcar desde la educación desde que a los niños en el colegio en el colegio más que en la universidad y a las niñas se les enseñe cuánto valen por ejemplo nosotras tenemos un proyecto que se llama Ponte la medalla donde son un ciclo de talleres para empoderar a las niñas y escuchamos niñas muy potentes que nos cuentan sus experiencias en el colegio una sociedad donde nosotros asumimos que ya está todo más o menos o sea está mejor que antes donde es más igualitaria que antes pero de todas maneras nos cuentan historias de que ellas son cildadas desfeminadas y muchos términos despectivos porque porque son activas en todos estos temas sociales porque hablan de feminismo porque separan entre las injusticias las mujeres especialmente las niñas son vistas como como histéricas como cada vez que tratan de hablar su voz entonces culturalmente es muy importante cambiar la visión que tenemos con respecto al poder femenino especialmente al poder femenino en las niñas nosotros para el Día Internacional de la Niña hicimos un ciclo conversatorio donde le pusimos mucho énfasis al poder que tienen las niñas como en todos los ámbitos que pueden aportar las niñas desde su experiencia desde sus habilidades desde sus características y dar la vuelta de que todas estas características que siempre hemos visto como negativas son en verdad positivas y tienen mucho que dar a toda la sociedad y todo lo que queremos construir Magdalena ¿y tú cómo ves en acciones concretas? Bueno como dije anteriormente votar convención constitucional clave y también a mí me gustaría que el voto lo tuvieran personas de 16 para arriba encuentro que claro tienen responsabilidad penal que si bien no es la misma que puede tener alguien mayor de edad o sea en la práctica yo encuentro que el Sename el área de justicia funciona casi igual lo peor que la cárcel la verdad las cosas de reinserción hay algunos centros que si trabajan bien pero no son la mayoría y hay mucha gente obviamente en Sename que es muy buena y trabaja muy bien y está interesada en sacar a los niños adelante pero hay muchas partes en las cuales no pasa también y claro yo creo que los niños no necesitan representantes ya bueno si ya no les van a dar el voto por último en la creación de esta nueva constitución o sea abramos un espacio para escucharlo ya si no les vamos a dar el voto como lo que es la alianza mi voz cuenta que decía la Valentina yo también participo de la alianza la Vale está en el consejo adolescente yo estoy en el área proyecto y bueno estamos ahora haciendo unos foros de participación efectiva con adolescentes y estamos escuchando las voces de los adolescentes y en verdad tienen cosas muy importantes que decir ideas muy bacanes geniales entonces si no les van a dar el voto por último que se abra un espacio en la creación de esta nueva constitución que recoja las ideas de los jóvenes y que ojalá sea o sea de los jóvenes y niños y que ojalá esta gente que tenga que representar lamentablemente si no le van a dar el voto que sea gente joven también porque ya cuando estos representantes ya son muy adultos como gente mayor de 30 años tienen como la cabeza ya como formada de otra perspectiva entonces la idea es que bueno si no les van a dar el voto a los adolescentes que la gente joven me imagino de 20 25 años los representen en estos espacios yo creo que esa sería una buena idea para poder claro tener las ideas de los niños niñas y adolescentes Acá justamente relacionado Antonia Benavente nos deja una pregunta ¿Cómo combatir el adultocentrismo en una sociedad con adultos que dicen si no lo viviste no puedes opinar? Porque eso es clásico ¿o no? ¿Cómo combatir entonces este este adultocentrismo que yo creo que es de lo más difícil a cambiar esa mentalidad? Sí yo creo que es lo más común me lo han dicho muchas veces pero de hecho he encontrado el patrón de que la gente que dice si no lo viviste no puedes hablar de eso son los mismos hombres que hablan de feminismo las mismas personas adultas que hablan sobre niñas y es como no entendiste nada es como ni siquiera escuchaste tu propio consejo entonces siento que llegar a entablar conversaciones puede ser muy difícil hay que tener mucha paciencia y además mucha gente cree que nuestro rol es ir educándoles como que ya pero ven y enséñame ya es como ¿por qué no vas e investigas? es muy acuático yo creo que hay que tener como un nivel de paz interior primero de decir como ya voy a encontrarme con gente que va a pensar muy distinto y que van a tener este tipo de comentarios pero hay que empezar a demostrar que ya hay jóvenes haciendo cosas que ya hay jóvenes armando el diálogo y con el ejemplo es como la forma mejor en la que tú puedes llegar a la gente como al menos a mí me pasa que me ven y como que dicen ya pero es que tú haces como todas estas cosas y siempre salen con el que tú eres distinta y es como no no es que seamos distintas estamos así un poco más visibilizadas en un entorno no sé de redes sociales pero hay un montón de gente haciendo cosas bacanes hay un montón de gente que está usando sus habilidades para accionar cambios hoy y es como vas a decirme que vale menos porque son niñas si nos dejan ah Josefa tú querías ahí aportar si es que me llama mucho la atención eso a mí también me lo han dicho sobre todo sobre la dictadura así como no hables de la dictadura si no la viviste yo como ya entonces no puedo estudiar la revolución francesa ni la revolución industrial tampoco puedo estudiar el código civil como prácticamente nadie podría estudiar nada porque para estudiar cualquier cosa se necesita esta perspectiva histórica que no es necesario haberlo vivido y claro esto que dice la Vale es muy real de oye es que ustedes son distintas ustedes son la excepción no todas las niñas son así todas las niñas tienen estas ideas y quieren acceder como dice la Vale pero acá hay un problema estructural que es que no se nos dan los espacios entonces tenemos que pelearlo casi como con garras para que recién nos escuchen y entiendo también la frustración de no vincularte a estos espacios y no querer ir a votar no sentirte representada porque es lógico que te vas a sentir así si eso es precisamente lo que buscan en base a eso mismo nos dejan otra pregunta acá me preocupa la participación de los jóvenes cómo motivar a las mujeres a través del lenguaje qué mensaje ustedes creen que da más resultado y también es súper importante desde desde sus tribunas cada una que son activistas que son que son líderes de opinión es verdad el mensaje crea realidad las palabras crean realidad y en este caso cuál es el mensaje más efectivo justamente para incentivar este este voto este proceso constituyente según yo el mensaje más importante es el empoderamiento es empezar desde que son jóvenes y si ya no son tan jóvenes en cualquier momento se puede partir en verdad a a empezar a tomar la batuta de las cosas que nos interesan y dejar de ser menos espectadores y eso se logra a través del amor propio y el empoderamiento darse cuenta de cuánto uno vale darse cuenta de cuánto uno es capaz y darse cuenta de no porque porque veo a la otra o veo al otro que ya tiene más tribuna en las redes sociales o ya participan más cosas ha hecho más cosas significa que yo no puedo por ejemplo a mí me pasó que cuando cuando entré a Tremendas veía a todas como hoy qué voy a hacer yo acá si todas han ido a muchas convenciones todas han dado muchas charlas todas tienen muchos títulos y yo no tenía nada pero si uno parte como de pensar como tal vez no he hecho nada ahora pero qué es todo lo que yo tengo para aportar nosotros funcionamos a partir de los talentos con sentido y con talentos con sentido no nos referimos solo a saber cantar ser buena para el baile sino todas las cualidades que uno como persona tiene que pueda aportar a todas las contribuciones y causas sociales como por ejemplo saber organizarse hacer reír cual todo sirve entonces empezar desde niños a hablarles en positivo y a empoderarlos y a enseñarles cuánto valen a que se miren al espejo y sepan todo lo que pueden lograr es lo más importante y también lo que decía antes a través del ejemplo ver a niñas poderosas te hace más poderosa no es que no lo hayas sido pero te empodera entonces hablar desde el ejemplo y desde lo positivo desde las pequeñas cosas en la casa como decía la Vale como abrir las conversaciones en la mesa para todos y no solo para los papás y que los niños escuchen y coman calladitos sino abrir el espacio e incluirlos en todas las decisiones tanto pequeñas como grandes que tenemos en nuestra sociedad sí siguiendo como la línea también de lo que dijo la Belén bueno yo también soy de tremenda estoy metida en todo me encanta yo creo que voy a empezar con algo que dijo la Coti en el conversatorio de Amuji que tuvimos también por el día de las niñas y que a mí me quedó como demasiado metido y dijo que somos activistas más por lo que nos duele que por lo que amamos y fue así como wow totalmente como que siempre te dicen como ay que lindo que seas activista y yo sufro tanto siendo activista de hecho hablábamos como de la ansiedad de que estáis sufriendo todo el tiempo de que encuentras una nueva problemática y es como ay tengo que solucionarlo y siento que en base a eso también podemos concientizar de que así como nosotras estamos siendo activistas todo el mundo puede ser activista todos somos agentes de cambio todos tenemos esta capacidad de ir de empoderar de accionar aquellos cambios que queremos ver en el mundo y creo que eso se hace aunque suene horrible concientizando sobre las problemáticas yo creo que cuando la gente ve que hay cosas que están mal es cuando dice necesito cambiarlo necesito cambiarlo y es ahí cuando empiezan a tomar acciones necesitamos empezar a concientizar sobre la brecha de género sobre el adultocentrismo y así como empezar a mostrarle a la gente como mira esto está mal esto también está mal esto también está mal que vas a hacer como el mundo te necesita para que se efectúe este cambio y ahí es cuando yo también creo que es muy importante visibilizar las organizaciones y las iniciativas que están generando redes porque al final el mundo del activismo puede que ahora me vea yo pero atrás de Amuji tenemos más de 40 personas trabajando y están a la par entonces como no necesitas llevar este camino sola puedes encontrar un grupo ya sea Tremendas ya sea Amuji ya sea Creciendo Juntas hay un montón de iniciativas que están creando comunidad de agentes de cambio y si lo haces como en equipo en un grupo en un espacio seguro las cosas son mucho más fáciles Gisela Vera también nos deja acá un mensaje dice me siento bastante emocionada nacer siendo mujer joven artista y estudiante en situación de discapacidad ha sido lo más difícil espero pronto podamos dejar de ser invisibilizadas las niñas y jóvenes en situación de discapacidad ahí deja un corazoncito también volviendo un poco al plebiscito de este 25 además de lo que ya hemos hablado respecto a la edad ¿qué otras barreras identifican ustedes en que las mujeres jóvenes participen en este proceso? yo creo que está un poco este mito de que no solo las personas jóvenes sobre todo las mujeres no están lo suficientemente preparadas para ser parte de un proceso constituyente la otra vez leía la otra vez hace como dos meses un artículo del New York Times sobre aquellos países que han enfrentado mejor la crisis del COVID y por qué todos esos países son liderados por mujeres y muchos de ellos por mujeres jóvenes entonces claro ahí se preguntan ¿qué tienen estas mujeres que han hecho que enfrentan mejor las crisis? y es porque a las mujeres se nos socializa de tal forma que trabajamos mejor en equipo somos más empáticas no sé ponemos más atención a las ideas del resto etcétera todas estas cualidades que no son inherentes a las mujeres como biológicamente pero si responden a una socialización entonces claro se dice las mujeres no están preparadas la evidencia demuestra lo contrario sobre todo las mujeres jóvenes y también está esta idea de que el proceso constituyente es una cuestión exclusivamente académica y que las personas que deben estar deben ser exclusivamente expertas en su área y tener magíster y doctorado etcétera cuando creo que el proceso constituyente lo que debe hacer es recoger todas las experiencias las experiencias que tenemos desde nuestros espacios y plasmarlas en un texto constitucional habrán asesores probablemente que lo van a hacer todo a ser jurídicamente bonito pero sí eso yo creo que es una de las barreras y algo me voy a decir pero bueno eso de hecho también acá nos comenta Katia Bustamante lo mismo que el problema también es que no existe educación cívica es como al final la autoeducación es un poco lo que uno va pudiendo hacer investigando internet en fin y me acordé por lo que tú decías Josefa también de la misma presidenta de Nueva Zelanda que ha sido como ejemplo en un montón de partes que si bien no es tan joven pero es mucho más joven que toda la mayoría de los presidentes primer ministro y todo y ha sido más de alguna vez como tomada como ejemplo en la forma de enfrentar justamente la crisis sanitaria vamos a leer más preguntas porque ya están llegando muchas recuerden que la pueden dejar ahí en la parte de preguntas y respuestas para que las podamos leer más fácilmente Camila Bilbao nos pregunta ¿cómo podemos saber quiénes son las mujeres idóneas para que sean parte de este proceso constituyente y elegirlas para el rol de representarnos? es una gran pregunta y también tiene que ver con lo que tú decías Josefa de que esa no termina es tu parte el 25 en realidad y de ahí tenemos un camino bien largo para poder seguir trabajando al final en una nueva constitución entonces ahí está la pregunta ¿cómo podemos saber quiénes son las mujeres idóneas? para este proceso yo creo que sería muy cerrado yo recomendar mujeres idóneas para que ellas elijan para ser parte del proceso pero yo creo que informándose realmente no informándose a través de Instagram sino que informándose a través de artículos y cosas sobre la opinión que tengan mujeres que se vayan a postular para ser representantes yo creo que esa es la vía y si en este proceso de información la persona que lo esté leyendo ve que esa persona tiene ideales acordes a los de ella bueno que vote por ella y aparte igual ver un poco la trayectoria de la persona que se esté postulando si es una persona consecuente si es una persona que de verdad va a estar como al pie del cañón defendiendo la idea yo creo que eso podría decir yo al menos más que recomendar a alguien porque si no creo que sería muy cerrado y sería solo desde mi visión como Magdalena y me gusta inducir un poco el voto de esa forma si estoy de acuerdo con eso creo que uno no puede como ir diciendo como vota por tal persona pero creo que algo que hay que recordar es que no todas las mujeres son aliadas que no porque sean mujeres como votemos por ella sino que hay que buscar mujeres que sean acorde a las necesidades que tenemos como movimiento feminista si va por ahí la pregunta como de acatar nuestras necesidades como género creo que hay que ser como muy busquilla de ver realmente cuál es la línea pseudo política que tengan porque si no puede ser que sea mujer efectivamente y que esté ocupando un grupo un cupo paritario pero no necesariamente va a acatar por las necesidades que tenemos como grupo yo creo que lo único que podemos hacer es investigarnos leer cosas que han escrito que han hecho donde han trabajado porque lamentablemente los que más suenan para el proceso constituyente son hombres adultos es raro escuchar mujeres que se estén postulando o que las llamen a paneles y todo entonces hay que informarse y ver cuáles son qué son las necesidades como ponernos a pensar qué es lo que queremos en nuestra nueva constitución y elegir aquellas que quieran lo mismo que nosotras al final lo único que podemos hacer es informarnos y votar con información Acá Mijeray Cárdenas también nos deja una pregunta ¿qué cosas de la temática feminista creen que sí o sí deben aparecer en la nueva carta magna? Difícil pregunta porque creo que son muchas pero ¿cuáles creen ustedes que sí o sí deben estar? Derecho sexual y reproductivo mejorar los mecanismos de exigibilidad de derechos sobre todo en acciones constitucionales que ahora es bastante deficiente no son todos los derechos que uno puede en el fondo recurrir a través de estas acciones constitucionales como dije anteriormente paridad en otros poderes del Estado derecho a la no discriminación porque creo que igual todo esto gira en torno a aumentar el catálogo de derechos fundamentales y también va a la mano con hacerlos exigibles que tengamos estas herramientas para decir este es mi derecho quiero que sea que se haga valer en el fondo reconocimiento formal vuelve a lo mismo siempre niños niñas y adolescentes porque como decía Magdalena las niñas sufren de esta doble segregación no solo por ser mujeres sino que además niñas que más claro es que mis otras como banderas de lucha también van vinculadas al feminismo pero desde otra perspectiva como por ejemplo el reconocimiento que se integre a los animales no humanos en la nueva constitución porque gran parte del movimiento feminista es antiespecista que más la naturaleza como sujeto de derecho porque las personas más afectadas por la crisis climática son mujeres y eso se me ocurre por el momento y el resto ¿qué se nos ocurre? yo agregaría derechos digitales como ya mencioné creo que todo el mundo dice como es un problema del futuro y es un futuro que está aquí en este zoom entonces es necesario de hecho también los datos dicen que las como violaciones a los derechos digitales son mayoritariamente hacia mujeres y niñas y adolescentes el impacto negativo de las redes sociales es mayor en niñas y adolescentes la cantidad de suicidio adolescente de las niñas a causa de las redes sociales también es así abismante entonces si uno se pone a investigar dice wow de nuevo vamos a tener este derecho como segregando y va a ser una lucha de aquí a 20 años de mujeres pidiendo que también nos incluyan en los derechos digitales o vamos a hacer la lucha hoy y vamos a asegurarnos de que esos derechos sean equitativos para todos bueno yo estudio derecho pero estoy en primer año así que no soy una experta ni nada parecido pero con la Mane de hecho estamos para tremendas preparando algo con relación a la nueva constitución con esta actividad género e insisto en lo que dijo la José de los derechos sexuales y reproductivos que deben estar consagrados en la constitución y no solo en las meras leyes y también creo que tiene que ser escrita con perspectiva de género en su totalidad no simplemente quedarnos como en hablar de igualdad porque la igualdad que está en la constitución no está llegándose a la práctica porque los hombres han sido históricamente más con más poder que nosotras entonces la constitución en su totalidad tiene que ser no en un lenguaje neutro sino que hablar por las mujeres y especificar discriminaciones de las mujeres por ejemplo la equidad salarial debe estar consagrada y para en todo caso les recomiendo un artículo que sacaron hace poco un grupo de abogadas que se llama nueva constitución con perspectiva de género donde hay muchas cosas y está todo muy bien explicado con peras y manzanas para que todos lo puedan entender así que voy a buscar el link se los voy a mandar es muy recomendado ese artículo para informarse en todo lo que la constitución puede aportar en la igualdad de género ah buenísimo lo podríamos bueno no sé si lo alcanzamos ahí a encontrar lo podríamos compartir y si no ahí después damos también las redes para que las puedan para que la puedan seguir algunas otras hay ideas que tengan que estar sí o sí en o que debiesen estar sí o sí en esta en esta nueva constitución yo alejándome ya un poco quizás de la temática feminista porque creo que Josefa Valentina y Belén ya dijeron todo agregaría que que primero se reconozca niños niñas y adolescentes como sujetos de derecho y no como sujetos de protección creo que es clave 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 para que se respeten los derechos de la niñez de hecho Chile ratificó hace 30 años la convención de los derechos del niño y aún así los niños todavía no son sujetos de derecho y siguen siendo vulnerados entonces yo creo que eso sería clave en la constitución y también bueno aparte que la nueva constitución señale que Chile es una república democrática sino que se declare que un estado plurinacional donde se reconocen a las demás comunidades políticas existentes en en la nación eso creo yo bueno alejándome un poco como dije de la temática feminista porque mis compañeras ya creo que dijeron las claves de lo que consideramos que sí o sí es oye esta es una pregunta que va para ustedes que va más allá solamente de lo que estamos hablando Irma Pizarro nos pregunta cómo se pueden integrar a sus fundaciones y activismo qué requisitos hay que tener para aportar cualquiera puede ir así que pasemos el dato al tiro porque me da la impresión de que más de alguna también que nos están acompañando acá deben estar interesadas desde Amuji Chile dale tú dale no ya me dieron las palabras una vez ahora habla tú bueno desde Tremenda nosotras estamos constantemente recibiendo nuevas integrantes actualmente somos más de 100 pero si están atentas a las redes sociales de Tremenda en Instagram por ejemplo abrimos espacios de inscripción para poder entrar a la fundación no es como que te vamos a hacer una entrevista y te vamos a decir como ella sí ella no sino que están todas invitadas a participar solo falta motivación y ganas por ser agentes de cambio entonces están todas muy invitadas a participar de la fundación no sé si acá hay solo gente de Chile pero nosotros también estamos en Costa Rica Argentina Ecuador entonces están todas invitadas a participar y ojalá nos puedan seguir en Instagram para que estén atentas a todas las cosas que publicamos Bueno desde Mojichile como ya mencioné tenemos un voluntariado que es de niñas para niñas así que solo aceptamos a mujeres y disidencias menores de 18 años o con 18 años como cumplidos porque queremos mantener que este sea un espacio seguro libre del adultocentrismo y creemos que esa es la forma más efectiva les voy a mandar aquí el link ese es el único requisito en realidad y también tenemos abiertas las inscripciones para personas a nivel internacional así que solo tienen que tener ganas Bueno para entrar a Creciendo Junta tienen que ser bueno mayores de 18 para trabajar en hogares porque es un como un problema o sea es un requisito que nos piden en los hogares más que nosotras queramos tenerlo sin embargo igual pueden trabajar en la creación de actividades para niños y adolescentes siendo adolescentes pueden inscribirse como voluntarias en un link que dejamos en el perfil de nuestro Instagram en arroba creciendo juntas chile y para trabajar en hogares nosotros lo que pedimos es el certificado de inhabilidades para trabajar con niños en general eso bueno Creciendo Junta igual trabaja bajo cuatro principios fundamentales que son la igualdad de género el cuidado por el medio ambiente la educación de calidad y la reducción de desigualdad entonces obviamente tiene que ser alguien que vaya acorde y no en contra de nuestro principio y eso más que nada estamos trabajando actualmente en seis regiones la región metropolitana de Valparaíso región de O'Higgins el Maule Araucanía y me falta una ah metropolitana no sé bueno creo que se me quedó una pero estamos trabajando en seis regiones así que estamos tratando de ampliar a otra región así que si alguna igual está interesada en llevar el proyecto a su región nos puede hablar y lo conversamos y vamos viendo cómo va a avanzar pero así pueden integrar Creciendo Junta a mí se me olvidó mencionar que Tremendas también solo funcionamos con mujeres y disidencias no tienen que ser obligatoriamente menores de 18 porque de hecho yo tengo 18 pero sí mujeres jóvenes Josefa ¿y tu trabajo es más bien independiente o estás ligada también a organizaciones? No no estoy ligada a ninguna organización trabajo escribiendo nomás con la Jun y y eso desde mi plataforma en Instagram creo contenido eso sí hago el llamado también que ahora estoy haciendo una especie de campaña por el pleicito que se llama post-its constituyentes que todos los días subo un post-it así como como este con algún mito del rechazo o las razones por las que votamos a prueba y convención constitucional si alguien tiene alguna temática en específica y quiere redactar un texto sobre ese tema yo también los publico y les presto como mi plataforma para hacerlo ya estoy trabajando con un par de personas que van a redactar sus textos y yo se los voy a ir publicando porque ya han 10 días para el pleicito entonces quedan 10 post-its todavía que podemos hacer y también voy a seguir trabajando después del 25 porque bueno no se acaba entonces para ir articulando en conjunto yo he compartido más de algunos de esos post-its así que ahí para que puedan ir a seguir a Josefa como arroba cotineja para que puedan encontrar ahí todos los post-its constituyentes Josefa y aprovecha de preguntarte al tiro porque tu trabajo como escritora finalmente y esto lo pienso desde el área como de la creación ¿cómo traduces finalmente todo lo que está pasando en este momento histórico a los textos a la escritura? no sé si quizás está trabajando en algún proyecto que después podamos ver reflejado un poco lo que estamos viviendo en este momento hasta el momento solo hemos trabajado el libro Las lecciones maravillagicas de Lulú que es como un paralelo a las novelas de Lulú pero con actividades sobre el proceso constituyente educación cívica en general historia de Chile no hemos empezado a escribir nada más porque claro está como esta incertidumbre que va a pasar en el plebiscito pero Lulucita nuestro personaje de nueve años muy involucrada también en el proceso constituyente quizás salga algo después quizás no porque nosotros trabajamos igual como a corto plazo sobre lo que sale en el momento y lo que se nos ocurre en el momento pero eso y es bacán también ver como niños y niñas se han involucrado mucho con Lulú como con el personaje y con los textos y ahora full que llegan a la firma y nos escriben así como desde los Instagram de sus papás no yo creo que hay que votar a prueba y convención constitucional yo soy muy feminista y es muy lindo porque claro esta generación es como la generación de las personas hiper informadas porque tenemos acceso a todas estas redes y eso como es bacán trabajar con niños y niñas oye acá en nuestro chat están también ahí dejando el link del artículo que había dicho Belén también están dejando los Instagram así que la forma de inscribirse y todo para que quienes por mientras que nos estamos hablando puedan también ir a a ver por ese lado ahora ya cuéntenme ustedes cómo se está viviendo el ambiente interno con sus pares con sus amigas con sus cercanas en esta previa al 25 que ya no queda nada bueno Josefa tú decías que te estáis preparando como para una maratón para el 25 pero cómo está el ambiente que vaya uff qué estrés qué estrés mejor que se me está como cayendo el pelo todos los días porque esto pasa con todas las elecciones que claro uno vive en esta burbuja de eco en donde todos tus amigos y amigas piensan igual todos en mi casa votan a prueba todos mis amigos y amigas votan a prueba pero también hay casas en donde todo el mundo va a votar rechazo entonces está esta incertidumbre qué es lo que qué es lo que va a pasar y uno se siente un poco como como impotente como los cambios de Chile también dependen de este sector que durante 30 años se ha negado a reformar etcétera etcétera entonces uno ve la franja también y dice como ¡ah! ¡estas mentiras! pero sí es súper estresante porque creo que el activismo la otra vez hablábamos en el conversatorio de Amugi de que yo creo que todos los activistas tenemos ansiedad y a un nivel brutal por esto mismo de que tenemos esta sensación de somos personas creo sobre todo las niñas y las jóvenes por esta misma socialización muy empática entonces como que todo nos duele mucho y nos pega mucho y creo que esto pasa con el proceso constituyente y uno muchas veces siente frustración yo creo que las chiquillas como la vale las niñas que son menores de edad así como no poder participar y no tener como esta especie de control también del proceso pero sí muy estresante todo Sí yo estoy muy de acuerdo de hecho sabiendo cómo funcionan las redes sociales me estresa que uno no sé yo también voy por el apruebo convención constitucional y creo que cada vez que la gente como que habla de apruebo te empiezan a salir como noticias aprueba aprueba apruebo y cada vez que me pasa eso yo digo el algoritmo de la gente que vota rechazo debe estarles mostrando una cantidad de información y me entra como un nivel de pánico más encima hace un tiempo estuve hablando con unas amigas y hablamos como de te imaginas si las cosas salen realmente muy mal y en realidad como que la constitución queda así como muy en contra de las cosas que nosotras pensamos pero va a ser súper validada porque fue hecha en democracia y yo así no nueva inseguridad desbloqueada como que siento que a medida que se acerca el minuto de la votación como que mi ansiedad va subiendo 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 a mí me pasa similar de que mi grupo cercano vota aprueba y convención constitucional y creo corazón que vamos a ganar pero como que me pongo a pensar y tal vez es mi burbuja y hay mucha gente afuera que vota rechazo y de repente veo una historia en Instagram que mucha gente está subiendo algo como puros datos que tratan de desvalidar todo el proceso constituyente con datos económicos y me da una rabia como pensar que tanta gente se cree esos videos como pensando de corazón que vamos a terminar como chilesuela entonces como pero por lo menos dentro de mi burbuja de mi burbuja cercana el apruebo de la convención constitucional está bien arriagada pero ese como nervio que dice la José y la Vale como de ese porcentaje de la población que para mi círculo es invisible pero que efectivamente existe como qué pasaría si nos quedamos con la misma constitución pero dentro de todo hay esperanza yo creo que va a ganar la prueba la convención constitucional Yo en general estoy en una constante tensión a diferencia de las demás panelistas como si bien igual puedo tener un poco esa cámara de eco que hablaba la Josefa yo creo que mis conocidos y mi familia están entre el rechazo y el apruebo en mi casa hay gente que vota rechazo de mis mejores amigas también votan rechazo entonces en general está esta tensión sin embargo igual yo más allá de ponerme de discutir ni nada trato siempre de informarme yo de repente publicar artículos y publicar cosas pero informativas más que que sean para inducir el voto de una persona creo que eso ya sea por parte de la prueba o por parte del rechazo creo que no está bien si no es a través de la información y bueno salí vocal de mesa así que voy a tener que estar por tercera vez así que nada estoy preparándome para ver bien para tomar todos los resguardos pero en general yo estoy tranquila muy tranquila informándome y tratando de informar a la gente sin inducir el voto y eso igual yo voy a confesar que estoy emocionadísima porque es la primera vez que voy a votar yo quería salir vocal de mesa y quería cuando vi así el no yo dije no por qué y después fue así como ya a la segunda la segunda oportunidad como tal vez ahora sí vocal de mesa no yo pero puede llegar mucho ese día a local de votación y capaz que puedes serlo igual puede ser ahí voy a tratar igual mi familia se ríe me dice vale te quedan como 50 años para seguir votando invitamos a quienes tengan algunas preguntas nos las puedan dejar en nuestro espacio de preguntas y respuestas para que alcancemos a responderlas antes de de ir cerrando y quiero aprovechar de preguntarles algo que hablamos harto que tiene que ver con cómo motivamos cómo impulsamos que es la educación cívica cómo podemos impulsar la educación cívica que personalmente siento que también va más allá solamente del colegio que es importante pero la verdad es que la educación cívica también parte desde la casa cómo podemos impulsar esto para que desde chicas podamos ir incorporándolo a algo habitual o sea al final aquí estamos hablando de política pero la política lo es todo cómo podemos impulsar esto yo creo que bueno aparte del colegio sí o sí hay que decirle a los niños y niñas niñas en especial que como dice la alianza sus voces cuentan o sea que tienen que confiar en lo que ellas creen que tienen que sacar la voz con respecto a lo que creen injusto creo que eso es una buena forma de aumentar la participación un poco con la con la idea o sea con la pregunta que hacía alguien atrás y fomentar la vocación cívica yo creo que conversando de política en la mesa yo creo que es una buena idea que está muy estigmatizado no se conversa de política ni de religión ni la mesa en mi casa siempre se conversó de política de religión nunca hubo como temas tabús en ese sentido entonces yo creo que eso es una muy buena forma de fomentar la participación la educación cívica en general de hecho yo creo que si mi familia no hubiera estado siempre como conversando temas de política y que tenemos nuestras diferencias y de repente peleamos y todo como yo no probablemente no estaría tan metida como en este mundo de bueno primero derecho ahora creciendo juntas que al final son como el rol de la sociedad civil para cambiar las cosas yo creo que claro conversando los temas en la casa por más de que se pueda generar una pelea sin embargo puede ser dentro del ámbito del respeto si está todo dentro del ámbito del respeto está todo bien o sea una discusión se puede dar en cualquier lado yo creo que conversarlo con la red más cercana que uno tiene que en la familia yo creo que es primordial y si bueno no son los papás los cuidadores los hermanos los amigos en general yo creo que así se va formando la educación cívica los jóvenes se van interesando en aprender más en informarse yo creo que claro esa es la manera o sea como dije desde la casa partir a parte del colegio sí y no sé y dar también mecanismos de participación desde muy chico y chica me gusta mucho esto de las directivas de curso vincularse desde no sé cuarto básico a ser presidenta tesorera secretaria votar me gusta también lo que empezó a ocurrir desde el 18 de octubre los cabildos las asambleas porque claro se entiende la política solamente como no sé diputado senador alcalde alcaldesa concejal presidente y nada más sino que todas las personas hacemos política desde nuestros espacios creo que eso inculcar la participación política aunque sea en los espacios más locales desde muy muy chico y también lo que intento hacer con mis redes es hacer de la educación cívica una cuestión muy simple muy cotidiana y que mucha gente incluso lo encuentra entretenido porque nos dicen que es una cuestión latera pero no sé si me pasa por perna en realidad que siempre fue mi perna del colegio y que yo lo encuentro muy entretenido porque al final entiendes cómo funciona tu país cómo funcionan las cosas y mucha gente tiene curiosidad pero se ve un poco excluida por no entenderlo entonces tratar de hacerlo lo más fácil posible y así la gente se va a ir involucrando porque se sienten parte de las cosas que entienden en el fondo creo algo por ejemplo que a mí me ha ayudado mucho son todas las fundaciones y organizaciones civiles que den espacio también para los jóvenes porque estos espacios de conversación que uno tiene a veces con adultos a veces con los mismos jóvenes son muy poderosos como para ayudarte a sacar la voz por ejemplo en mi colegio pasaba que la mayoría de los que sabían de política eran hombres y si no sabía me excluía la conversación porque hablaban de un tono superior y medio petulante sobre política como si todos tuviésemos que saber siendo que cómo lo vamos a saber si nadie nos los enseña actualmente es algo como de iniciativa propia y si no la tienes o si tal vez no tienes tanto tiempo aunque no requiere tanto tiempo pero hay un estigma de eso no se hace entonces como abrir todos los espacios que se pueda dentro del colegio dentro de la casa dentro de organizaciones civiles para que los jóvenes puedan integrarse poco a poco al mundo político y cuando ya tengan la edad o sea la edad como para poder participar en todas las cosas de política actuales porque ojalá pudieran hacerlo más chicos ya estén preparados y tengan una conciencia y como más o menos una visión general de cómo funciona nuestro país cómo funcionan los cargos políticos cómo funciona el congreso Yo creo que principalmente el sistema de democracia representativa ha hecho que nos distanciemos de la educación cívica porque claro es como que lo que decía la Coti de las directivas de curso como que vas y votas pero al menos es todos los años como que después sales a la vida adulta y votas una vez cada cuatro años y esa fue toda tu participación ciudadana y siento que bueno yo creo que es algo que hay que reformar la democracia representativa creo que tenemos que ser más participativos y creo que eso se refleja súper bien en algo que también hacen los colegios que son las asambleas al menos en mi colegio que es liceo emblemático pasábamos metidas en asamblea y votábamos ya sea si nos queríamos tomar el liceo o no como que hay votaciones a cada rato y creo que eso al menos a mí me dejó como súper mega entrenada respecto a la educación cívica en que tenías que aprender porque si no no eras parte de la comunidad como tal y eso para mí fue muy acuático y siento que también puede ser que se dé porque es un colegio con más de 1200 estudiantes entonces teníamos un nivel de organización en que interactuábamos mucho ahí está entonces chicas muchas gracias por la conversación gracias también a todas y todos quienes están acá conectados un último llamado yo creo a participar a ir a votar a ser parte de este 25 en una frase vamos a la cara de emoción vamos vamos lápiz pasta azul sí o sí no ir con nada que haga referencia a la preferencia por la cual van a votar y mascarilla sanitizante y bueno convención constitucional independiente de lo que voten sí también hagámonos parte de este proceso que es histórico con mis amigos y amigas siempre hablamos de oh vamos a vivir el momento en el que cayó la constitución de Pinochet muy emocionado pero sí hagámonos parte de nosotros y nosotras depende que tengamos una constitución realmente representativa de Chile así que preparémonos para este 25 quedan ya 10 días cuidémonos también para que podamos ir a votar cuidemos a nuestras familias y nos vemos en nuestros lugares de votación y no dejes que los demás voten por ti no dejemos que una minoría vuelve a elegir el futuro de nuestro país y como dice la José imagínense ser el primer país con una constitución escrita en paridad es algo gigante y no lo podemos dejar pasar así que vayan a votar por lo que sea que voten pero voten bueno yo les hablo en representación de las mujeres con voz y sin voto quiero decirles que por el solo hecho de tener 18 o más ustedes tienen la posibilidad de elegir por el futuro no solo de ustedes sino de todas las personas que no pueden votar en este momento y que eso es una responsabilidad que se le tiene que tomar el peso así que cual sea que sea la decisión que vayan a tomar ojalá aprueba convención constitucional háganla pensando en el futuro de todas las niñas y adolescentes que están generando cambios están impactando en sus comunidades y que en este momento no van a poder votar así que háganlo y háganlo por todos gracias Naciones Unidas para el desarrollo así que sería nos encontraremos en otra ocasión esperemos que cuando este proceso constituyente también siga su camino muchas gracias chau 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 gracias